¡Hola a todos y bienvenidos al episodio final de Sonic Colors Ultimate! En el episodio de hoy, conseguimos las 3 esmeraldas del caos restantes. ¡Esto va a ser genial! ¡Por fin! ¡Vamos a Game Land! ¡A buscar esas últimas esmeraldas! Empezamos con el 5-1. Recordad que luego probaremos también a Super Sonic para terminar la serie. ¡Esto va a ser genial! Después de tanto tiempo, esto se acerca a su fin. ¡Indicador interrogante! ¡Uf! ¡Esa bola! ¡Ese aire! ¡Pim! ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim! ¡Abiros los anillos! ¡Maldito Esman! ¡Ah! ¿Cómo me he muerto? ¿Cómo que me he muerto? ¿Dónde está la lógica? ¿En el mismo lugar? ¿Dónde está mi paciencia? ¿Tú qué te crees? ¿Vas a poder conmigo? ¿Dónde está mi paciencia? ¿Dónde está mi paciencia? ¿Tú sabes que eso demuestra lo que yo digo? ¿Qué es lo que tú solo piensas en ti? Vení a coger esa pinta y pide que siga otro Esman de esos. Ahora sí. Y me he muerto al lado de un punto de control. O lo que es lo mismo. Me has tocado. Sabiendo, además, que soy intocable. Habla tú de problemas sociales. ¡Yuhu! Se activamos esto. Abajo. Toca ese punto de control porque como me maten, soy capaz de liar. Esto a veces no es bonito. No, no sale como que es. Lo bueno es que ya estoy en ello. ¡24-7! ¡Meta! Pues nada, ya hemos superado el primero de los nueve niveles que nos quedan. Aunque parece mentira. Y tenemos una puntuación de 777.640. Seguimos. Ahora con el 5-2. Camino de la esmeralda del 5-2. Bueno, el 5-3 es donde está la esmeralda, pero me da igual. A los tontos voy a conseguir acabar el juego de mi manera. No tendré todos los rangos S, pero me da igual. Yo no quería todos los rangos S. ¿Yos sabéis lo único que quiero? Buenas vibraciones. ¡Bien! Bien, acelerado. Arranca, frena, clasón. Arranca, frena, clasón. Clasón. Clasón, clasón, golpe. Arranca y vuelve a arrancar. Arranca, frena, clasón. Arranca, frena, clasón. Clasón, clasón, golpe. Maravilloso. Maravilloso. Comen. Bueno, no haberme equivocado en el movimiento. Bien. Otro check. Y estamos ya cada vez más cerca de la meta. Y aquí tengo una pregunta de esto. Al final ¿Cuál será el resultado? ¡No! ¡Me he caído! He caído por el raíz El dinero Al menos ahora no vamos tan rápido Podemos entonces ir más como ¡Me he muerto al lado de la meta! ¡Me pasa siempre! Me da igual ya Mientras siga consiguiendo puntos Mejor 682.700 Y ya tenemos ahí El 5.2 completo Así que nos vamos Al 5.3 También estaba mirando La guía de la tele Bien. 5.3 ¡Ay! Muy bien Hora de jugar Ok 3.2.1 Allá va Empiezan a moverse una vez He hecho el 8 ¿Soy yo o es simétrico? Si me vamos a matar ahí Empezamos de nuevo No Todo el 8 no estaba el pincho ahora que se muevan las te das cuenta de que me acabas de bajar y no quería que me bajaras que ya te lo dije anteriormente que soy intocable dame mi esmeralda ya tenemos la quinta esmeralda solo estamos a dos esmeraldas de todo el éxito 691.500 ya tenemos la queos esmeralda vamos ahora con el 6 dije 6-1 has llevado a nivel que no quería y sabes que no puedes tocarme es un asco que me da esto digo algo, se hace 6-1 no me gusta que el click sea incorrecto me gustan las cosas bien hechas y el jamón ibérico vamos abajo vamos abajo la alemonia bien hecho no caer muelle, muelle, muelle bien imagino que hay un checkpoint ahí perfecto y vigo aquí podría haber usado la rampita pero me apetecía más tirar por arriba no sé por qué vamos uy uy que viene la bola de billar ok tú lo has querido compañero bien domino de itana recordad el camino más seguro siempre ¿qué? ¿qué? no tenía ni un anillo pues vale ahora me voy a vengar de ti es la gran venganza ponme trabas yo te hundo porque además hice dos clics lo que quiere decir que he vuelto a tocarme viendo que era intocable voy a hacer que me lo devuelvas además que se da la sensación de que esto estaba que había me faltaba mucho camino vale slam dunk que puede salir mejor que morirse otra vez al lado de la meta que grande es de lo más odioso cuando te matan al lado de la meta a los 6-2 seguimos con el 6-2 esta vez va a cosa de planear ¿por qué me quitas mis anillos? ¿por qué? ¿te debo dar un problema sistemático social? ¿social? si es para que me mates una vez más a ver si sale bien esto buena cadena de anillos está entretenido al menos no me está dando serios problemas querías tirarme ¿no? has perdido jamás me tirarás al suelo problemitis problemitis aguda una problemitis tiras seguro que voy a matarte antes de que puedas poner el avance y en otro lado avanzar contra mis abandonidades venga dámelo recuerda que solo yo tengo derecho a ganar en esta batalla pues no esta es la gracia muerte al lado de la meta 2.0 3.0 4.0 bungla de cristal soy john mclean jeje pero sin decir tacos qué grande la película es lástima de lo de la retirada que anunció este año que se retiraba eso sí siempre me acuerdo de la peli esta de la fría luz del día ahí siempre me dio un fastidio que al final fueran henry cavillis y guberni weaver quienes mandaban en la peli que bruce willis hacía un pabel secundario al final a pesar de que al principio te lo dejaban claro que eran los tres por igual siguen y weaver henry cavill y bruce willis para luego que no fuera tan importante el papel de bruce willis en la película pero bueno al menos se tenía superman barra gerald de ribia muy bien al menos con el taladro estoy haciendo heces buenas eso sí uy 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 bien ahí hay una más no soy soy yo pesa más este sonic simulado uy me ha hecho daño tenía que haber cogido el el planeador maldita sea tuta sistemática esas caras que veo tiradores no me has dado ni oportunidad de nadar tengo mucha paciencia con el enemigo cuando se pone en plan proliferante antisocial creyente del nutripas voy a tirarte a la basura lo sabes no en mi mi pueblo cuando me haces esto sabéis como lo llamamos tox y no puedes saber lo desagradable que es tox te lo he pedido no me to que es seguimos muriendo al lado de la meta si 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 au al menos ya queda muy poquito para terminar programa y terminar serie ya tenemos 6-1 completado empieza el 7-1 y continúo porque tengo el editor de vídeos puestos no puedo imponerme con otros programas bueno que empiece el mundo final un aviso al inicio pero me da igual yo no yo no te escucho vale uy reputadores eh ay bueno ya he aprendido muchas cosas jugando a este juego entre ellas que el frontiers no seguramente no lo jugaré el nuevo sonic frontiers al fin y al cabo si no sé con qué si voy a tener algún coincidente deja de hacérmela no te lo pido hazme el favor de no jugármela más tengo que ponerme ya es a planear nuevas series en el canal que no hay nada decidido mucho gangan rompa mucho eso pero nada de novedades bueno ahí está completado 7-1 listo luego probaremos el super sonic 7-2 estamos a solo dos niveles de completar la game land después de la paciencia que he tenido que tener porque he tenido paciencia hasta arriba y es algo que no es parte de mí tener la paciencia que he tenido con un juego bueno bueno T3-9-29 fue un desafío de paciencia con el que estuve más de medio año y no sabéis qué pasó he usado el cohete demasiado pronto o al menos creo que tenemos que tenemos que tenemos aquí basta que he hecho que he hecho te has quedado quieto me has tocado bien bien perfecto ahora cohetito que te pillo tiempo errado gracias al cohete oh no patea estoy subiendo o no estoy subiendo subidores santillo todo por qué porque el nutripas me la quiere jugar bolas de billar devuélveme mis anillos hotel tatizo eh boom headshot ahí está la tercera bola de billar no me toques los anillos que ya es teneré cositas qué largo es esto está ahí la bola de billar número 4 y sin checkpoint y pudiendo haberme morir muerto antes de llegar a la meta menos mal alivio 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 queda un solo nivel para completar el juego solo puede quedar uno y seré yo o tú y seguramente sea yo ok 7-3 nivel final de gameland después de tanto tanto tiempo se va a liar además estoy con unas ganitas increíble ay no me he caído caedores me he mordido la lengua por por estas tonterías último nivel último nivel ¿eh? que tenía que saltar sabes que has tocado no me tires no me tires no me tires además fui saltar así que ¿por qué no me obedeciste? así así aprendes que no se puede tirar a adrián esta vez ya lo sabes jaja check hasta al agua no menos mal no tocado me encanta el taladro oi 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 cohe el coite ya coite coite o la ficha las fichas no hacen nada por cierto no son anillos rojos lo único que importa es que salgan las cosas como me da la gana hoy no está haciendo efectivo jugar a los billares vale otro bueno otro check y otra zonita de agua menos mal vale taladro y abajo taladro y abajo vengo que vengo que vengo bien cohete aunque no sirva de nada teniamente que vengo ¿Cómo he hecho eso? Vale ¡Magnífico! La última esmeralda Ese final maravilloso 880.000 puntos Ya tenemos la La Keus Esmeralda 100 ¿Y qué es eso? Ah, sí, que ya podemos jugar Como Supersonic Por lo tanto, mirad Ahí los créditos El satélite de opciones Y mirad, el mapa 94% ¿Qué os parece? Es increíble Bueno, vámonos Al acto 1 Como Supersonic Madre mía Solo nos queda probar a Supersonic Para terminar la serie Recordad que Supersonic Con 50 Se podrá activar una vez Tengas 50 anillos Asíios Asíios No No nananana Na na na. Ai. Não. ¿Por qué me haces esto? Claro, está activado Super Sonic, no puedes usar los Wisp. Es el color Wisp de velocidad. Eso no os confundáis, que eso sí poloís usarlos. Las fichas del parque. ¿No podéis usar ni uno de los Wisp? Bueno, Super Sonic. Recordad que Super Sonic pierde anillos, pero os va dando 2000 puntos por cada B. Qué poderío. Y me ha salido un sorprendente de un golpe. Ahora sí, cualquier acto como Super Sonic. Pues nada, lo hemos hecho. Cualquier acto como Super Sonic. Bueno, y vamos a terminar el programa haciendo una pequeña cosita. Os vamos al satélite de opciones. Aquí era donde podemos además personalizar. Podéis ponerle guantes, zapatos. Os vamos a comprar guantes verdes, guantes jade, guantes cian, guantes azules, guantes naranjas, guantes púrpuras, guantes rosas. Tenéis muchos tipos de guantes. Y los explosión. Zapatos verdes. Zapatos verdes. Zapatos jefe, jade, cian, naranja, púrpura, rosa, amarillos, rojos, azules, verdes, púrpura, rosa, naranja, leopardo, cuadros, lunares, cósmicos, molones, de tigre, de cebra, zigzag y explosión. Y podéis elegir los turbos, iconos, tails, jacker, guis naranja, guis azul, guis verde, guis amarillo, guis tiang, guis rosa, guis púrpura, jade, egman, el orbot, cubot, expound, amy, shadow, knuckles, el pequeñajo, egman clásico, el original, blue squirrel games, Sonic Team, tails clásico, preparados, victoria, chao, hero chao. Y ya he gastado todas las monedas. Tenéis de todo para poder elegir. También de juegos como Shiny Force, Jet Set Radio, Panzer Dragoon, Metal Sony, muchos de estos también vienen del pack del DLC. Pero por suerte no es 100% obligatorio. Aquí podéis elegir si elegir Super Sonic o jugar como Sonic. Pues ya está. Con esto hemos llegado al fin de Sonic Colors Ultimate. No conseguimos un 100%, solo un 94%, pero bueno, Terminal City, Asteroid Coaster, Aquarium Park, Planet Wish, Starlight Carnival y, como no, Game Land todo completo. Estos 18 programas han sido geniales. Y les voy a decir que a pesar de que al principio el juego saliera con muchos bugs, algunos de ellos que fueron polémicos por el riesgo largo de epilepsia, Sonic Colors Ultimate ha resultado al final una gran aventura. Pues con todo esto dicho, espero que hayáis disfrutado de la serie. Y nos vemos muy pronto con nuevos proyectos. ¡Chao!